Hola que tal amigos, les habla Fernando Ovalle nuevamente aquí con ustedes, espero todos se encuentren muy bien, para quienes no me conocen nuevamente me presento, mi nombre es Fernando Ovalle, soy trompetista colombiano, nacido en la Mesa Cundinamarca, soy egresador de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, espero este material que hemos estado trabajando, compartiendo, esté siendo de gran ayuda para todos ustedes y bueno, obviamente esté siendo de mucho aprendizaje, no olviden estar repasando mucho todo este material, sé que les va a gustar y que les va a funcionar mucho, listos, para los que de pronto no han visto los anteriores videos, los invito para que le echen un vistazo a los primeros videos, ya que van a enfatizar en las cosas más básicas en el aprendizaje de la trompeta, ¿vale? En estos videos hablamos de las herramientas que necesitamos principalmente para el aprendizaje o practicar la trompeta, que son la hoquilla, hablamos de sus partes, ¿cierto? La trompeta, también sus partes, su funcionamiento, el mecanismo de las válvulas, los pistones, ¿cierto? También trabajamos aspectos como la respiración, practicamos algunos ejercicios también para el funcionamiento y pues la mecánica a la hora de practicar estos ejercicios que nos van a servir para la trompeta, ¿no? También hablamos de la vibración, de los laves, la preparación de nuestro cuerpo, la postura, los músculos faciales, toda esta preparación para después ir a la práctica, ¿vale? Allí hablamos también, hicimos ejercicios con la hoquilla, bueno, es súper chévere este material, los invito para que vayan y los miren y repasen también, ¿no? No olviden que quienes ya nos han visto, es importante estarlos mirando constantemente para interiorizar todos estos tips que les he compartido, que sé que van a ser de gran ayuda para fortalecer, pero no olviden que estamos creando unas bases sólidas para crear muy buenos trompetistas, ¿vale? Bueno, en este quinto video, ya entrando en materia, quiero que hagamos una rutina, ¿no? Empecemos a crear rutinas de estudio, en este caso lo primero, vamos a empezar con el estiramiento de los músculos faciales, ¿listos? Podemos hacer, ahí ustedes pueden pausar el video y hacer estos ejercicios de estiramiento, ¿vale? Vamos a hacerlos, primero hacemos esto, ¿cierto? Ahí en sus casas, ¿cierto? Hacemos esto también, eso, hacemos así, también estos ejercicios son de relajación, de preparación, ¿cierto? ¿cierto? Eso, hacemos esto, después de eso podemos hacer vibración, podemos iniciar con la parte izquierda o derecha, como ustedes quieran, no olviden tomar el aire con la sílaba o... y dejamos salir el aire hasta que se nos termine, ¿listo? Otra vez... una vez más... tomamos bien aire, ¿no? Una tercera vez... tomamos bien aire, ¿vale? Eso, ahora la respiración del caballo... no olviden tomar aire, la postura del cuerpo, ¿cierto? No olviden que hasta que se nos agote el aire, como les decía en el video anterior, no coloco de pronto un metrónomo que como guía en tiempo, por el tema de que este video va dirigido a los niños, a las personas de todas las edades, que olviden mencionar al comienzo del video, no olviden, este video o este material, al igual que todos, está dirigido a todas las personas, lo importante es que quieran aprender a tocar trompeta, ¿vale? No olviden que no importa la edad, lo que importa son las ganas, ¿vale? Continuamos... Otra vez... Ahora vamos a hacer la respiración de caballo con dirección hacia adelante hasta llegar a la vibración pequeña, ¿vale? en el punto de vibración que vamos a... que mejor se nos facilite, ¿listos? Otra vez... Qué pena, se me cortó... no olviden el soporte del aire... Tenemos que tomar bien el aire, ¿listos? Si nos equivocamos no pasa nada... Tenemos que seguirlo practicando, no pasa nada, ¿listos? Otra vez... Para llegar a la vibración pequeñita, no olviden que debemos darle dirección y velocidad al aire, ¿listos? Hacia adelante siempre... Pero siempre debe haber paso del aire, si cortamos el aire no va a haber vibración... Y si no hay vibración no va a haber sonido, ¿listos? Importante eso, otra vez... Una vez más... Una vez más hasta que lo hacemos más rápido... Otra vez... Es más complicado hacerlo lento, lento hasta llegar a la vibración delgadita, ¿cierto? Hay que tratar de tener mucho control en el sople, ¿listos? Ahora vamos a hacer la vibración pequeñita de uno... De forma inmediata... Primera vez, segunda vez... Cu-Se... Y... Y... Tercero vez... Y... 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 listos, bien, no olviden, si fallamos, volvemos, tomamos aire y volvemos a repetir listos, no pasa nada, como les decía desde humanos, además que estamos aprendiendo listos, vamos con la boquilla ahora, no olviden que la pueden coger, como ustedes quieran lo importante es que no haya una presión así, para de modo que nos lastimen, evitar eso vamos entonces no olviden que ya tenemos que hacer la vibración pequeñita inmediatamente en la boquilla, ¿no? no se preocupen si algunos sonidos salen más agudos, otros más bajos, no importa, el que nos salga de momento, pero le voy a sostener el soplo y el sonido, ¿listos? no importa y así, muchas veces, ¿listos? repetir y repetir y repetir, eso es lo importante vale, ahora vamos a imitar sonidos acá en el teclado, bueno lo estoy repitiendo continuamente para que ustedes también tengan esa referencia ahí en el video, esa referencia sonora y que lo puedan tocar encima de ellos, ¿listos? vamos con el siguiente sonido no olviden sostener el apoyo y el aire, siempre hacia adelante y el sonido, tratar de buscar que la boquilla resuene muy bien, el siguiente sonido el siguiente el siguiente nuevamente, si fallamos, si nos corta el aire o alguna cosa suceda, no pasa nada, volvemos a iniciar, no pasa nada, ¿listos? entonces, ya hicimos estos 5 sonidos, ¿cierto? entonces vamos a hacer ahora el siguiente en el sillón ahora otro sonido más lo pueden hacer rápido, lo pueden hacer lento, ¿cierto? no pasa nada, otro sonido más listo, otro sonido más ahora también podemos jugar con esos ejercicios por ejemplo, podemos hacer otra vez eso se llama blisado, blisado que va de un sonido a otro sin cortar el sonido, ¿cierto? lo hacemos como les decía el primer sonido más bajo puede estar acá, el otro la dirección del aire, darle velocidad al aire es decir, soplar así a soplar rápido, ¿cierto? entonces así es como la dinámica, ¿no? otra vez y así, así podemos hacer muchísimos ejercicios, ¿bueno? entonces, preparamos primero nuestro cuerpo, estiramos y algo, estiramos los bracitos, todo el cuello, ¿cierto? después los músculos faciales, ¿cierto? los preparamos, después basing, basing es vibración de la voz bueno, todos estos ejercicios que hemos venido a practicar, posteriormente, después de que conseguimos la vibración pequeña entonces vamos a la boquilla ¿cierto? y ahora ahora viene la parte más esperada la trompeta entonces, luego de que hacemos estos ejercicios, todo esto, simplemente, la trompeta, vamos a hacer lo mismo, sin posiciones, ahorita no vamos a tocar posiciones, simplemente, como si estuviéramos, la trompeta es nuestra mano que está sosteniendo la boquilla, entonces, el primer sonido que salga hasta que se nos acabe el aire, ¿listos? ya saben como se debe sostener la trompeta, entonces hacemos hartas notas largas, el primer sonido que les suene, manténganlo, traten de sostenerlo si pueden imitar el sonido que estoy haciendo, mejor aun porque ese es el do central, del que nos vamos a guiar después con las demás posiciones, ¿cierto? entonces vamos a tratar de imitar este sonido que yo estoy haciendo, sacando hago estas vueltas, para que se fijen de pronto como van a ubicar las manos, ¿no? a la hora de sostener la trompeta, ¿listos? una vez más una vez más, ¿listos? y listo amigos, este era el contenido que quería compartir con ustedes en este quinto video, ya como se dan cuenta ya hemos llegado a la trompeta por fin, en los próximos videos ya les estaré explicando algo de las posiciones, sonidos con estas combinaciones de las siete posiciones entonces, algo importante, no olviden de pronto con todo este material irlo también alternando con clases de solfeo, ¿no? para que de pronto ustedes también puedan aprender a leer partituras, ¿cierto? es importante, es importante, con esto ustedes se pueden enfrentar una partitura y pueden tocar con la trompeta lo que esta escrito en la partitura super importante eso, ¿vale? espero haya sido de agrado y de gran ayuda para todos ustedes este nuevo video como siempre muchas gracias a ustedes por la paciencia, por la atención prestada y bueno, ánimo, para adelante siempre, echenle ganas y vamos para adelante, ¿vale? no olviden también suscribirse a mi canal, compartir, dar like, mejor dicho y también obviamente saben como pueden encontrarme en las redes sociales, no olviden si tienen algún comentario, alguna duda o algo, me la dejan ahí para poder desarrollar, ¿listos? muchas gracias y bueno, chao, chao, bienvenidos, chao, chao